Dios me los bendiga, Dios me los bendiga mucho más, como se encuentran hoy, en vamos en victoria, verdad, amén, 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 santo eres Señor, este, bueno, hoy se me dio la asignación de traer la enseñanza, de traer el estudio para la gloria de Dios, voy a hacer, voy a hablar lento, no, 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 no voy a ir rapidito, pero necesito, verdad, que presten sus oídos, sé que va a ser una enseñanza buena, una enseñanza que, que me lleva a mí ministrando de una manera poderosa, bueno, déjame, déjame poner esto acá, está bien, yo lo tengo, yo lo tengo aquí apuntado a los versículos, a ver, ups, bueno, conmigo ha trabajado de una manera poderosa y sigue trabajando, esto, este estudio es a base de, pues de una vivencia, lo empecé para mí y se me dio la tarea, se me dio la asignación de traer una enseñanza y lo quiero compartir con cada uno de ustedes porque sé que va a ser de bendición, amén, el estudio trata, verdad, del crecimiento en la madurez espiritual y el crecimiento espiritual implica aprender más acerca de Dios, es acercarnos, inclinarnos más a Él, o sea, vivir para Cristo y menos para nosotros, amén, y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, búscame Efesios 5, versículos 15 y 18, Efesios 5, capítulo 15, perdón, versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 15 y 18, está aquí en pantalla, dice, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, búscame el otro, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo eres, mi Señor. Padre, yo te doy las gracias, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la alabanza, mi Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tú pusiste en mí, Señor, para yo compartirla, Señor, con tu pueblo amado. Padre, yo te pido que esta palabra no retorne tras vacías, Señor, sino que hagas impacto, Señor, en sus corazones, que la palabra se arrema en cada uno de los ellos, Señor, como tú los estás haciendo conmigo, Padre. Padre, yo me quito para que seas tu, Señor, eme aquí, eme aquí, Señor. Enseñame y ayúdame, Señor, a predicar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo por medio de, el apóstol Pablo, o sea, el Espíritu por medio del apóstol Pablo? Que andemos con diligencia primeramente, ¿verdad? Y diligencia es ser comprometidos con él. ¿Cómo? En la oración, en los preceptos, los mandamientos, o sea, en la obediencia y en la humildad, siendo humildes. Significa que andemos con juicio, con cuidado, velando nuestra salvación con temor y temblor. Siendo activos, no perezosos, no como necios, sino sabios, aprovechando el tiempo. ¿Verdad? Y me gusta cómo dice aprovechando el tiempo, porque en otra versión dice redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos días malos, vivimos días llenos de maldad, vivimos días que son difíciles ahora mismo de vivirlo, porque las cosas que están pasando en este mundo, lo que estamos enfrentando, es tan difícil que de la única manera que nosotros podemos sobrevivir es redimiendo el tiempo. Y redimir el tiempo es, que no es el tiempo que nos pertenece a nosotros, porque este tiempo que habla aquí no es el tiempo que es de nosotros, ¿no? O sea, es el tiempo de Dios, habla del tiempo de Dios, habla del Kairos, que el Kairos es el tiempo de Dios. Y yo me hice esta pregunta, ¿verdad? Y se la hago a cada uno de ustedes que están aquí. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo del Señor? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros? Porque cuando nosotros las estamos como nuestro único Señor y Salvador, perdóname, ya es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de Él, no es el de nosotros. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos aprovechando el tiempo? ¿De qué manera nosotros estamos redimiéndolo? Y escrito está en el versículo 17, que no seamos insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Que la voluntad del Señor es vivir una vida fiadosa, es vivir una vida imitando a Dios en su amor, llevándole el Evangelio, proclamándole el Evangelio, dándole un abrazo a aquel que necesita, hablando, como ahorita estaba hablando con el pastor y con Miguel, buscando una vida para que se acerque al Señor. Buscando a aquel que necesita ser salvo y acercarlo más al Señor para que habite en su presencia. Eso es redimir el tiempo, aprovechar el tiempo del Señor y no ser perezoso. Porque el versículo 18 dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Y la disolución es la separación, ¿verdad? Y en ese tiempo, en el siglo I, tal vez ellos se emborrachaban, les gustaban beber, les gustaban emborracharse, ¿verdad? Pero si yo traigo ese versículo en este tiempo, tipifica que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Que no nos hagamos partícipes. ¿Por qué? Porque nos separa de la relación con nuestro Padre. Nos constituimos enemigos de Dios y no tan solo eso. Nos separa de vivir una vida eterna. En otras palabras, perdemos nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ser lleno del Espíritu. Para que andemos, perseveremos en la sabiduría del Señor. Y el apóstol no le está hablando a cualquiera. No, no, no. El apóstol le está hablando a la iglesia. A la iglesia de Cristo. El apóstol le está hablando a cada uno de nosotros. El Espíritu nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Amado, y para poder ser lleno del Espíritu, debemos aprender primeramente a madurar en el crecimiento espiritual. Y no tan solo madurar, sino manifestarlo. Manifestar que estamos llenos del Espíritu. ¿Cómo nosotros lo manifestamos? Tengo cuatro puntos que quiero compartir. Tengo cuatro puntos que es cómo manifestar el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros lo manifestamos? Y tuve que cortarle porque había muy largo. Y dije, papá, esto, esto. Y tengo dos puntitos que son unos obstáculos. Pero vamos primero con los que son, con los que nosotros manifestamos. Y la primera de ellas es la fertilidad. La fertilidad es la capacidad de reproducirnos. Y en lo espiritual es capacidad de participar del fruto del Espíritu Santo, de sus elementos, para que produzcamos frutos en abundancia. Búscame Juan 15.2 cuando pueda, por favor. Juan 15.2. Santo eres, Señor. Quito tú eres, Padre. Juan 15.2. Yo lo voy a leer. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. El apóstol Juan habla de dos tipos de pámpano, sarmientos o ramas, ¿verdad? En este versículo. Y le voy a hablar primeramente de una de las ramas, que son las que llevan fruto. Y las que llevan fruto son los creyentes auténticos. Los que creyeron en la verdad. Los que fueron libres. Los que permanecieron en él. Los que se dejaron transformar por el poder del Espíritu Santo. Y la otra rama son los que no llevan fruto. Que son los creyentes que profesan la fe, pero su carencia de fruto indica que su conversión o salvación no es genuina. Lo voy a repetir. Son los creyentes que profesan la fe, pero su carencia de fruto indica que su conversión o salvación no es genuina. O sea, que se arrepintieron, pero no se convirtieron. Nunca creyeron en la verdad. Nunca creyeron que le hay. No permitieron dejarse transformar por el Espíritu Santo. Y mucho menos, no dejaron que el corazón de Jesús palpitara dentro de ellos. Dice que esos serán arrancados como parte del juicio divino. Eso es no dar fruto. Así mismo es tanto. Eso yo hablaba con Miguel los duros días. Eso es no dar fruto. Y me hice esta pregunta. ¿Qué creyente soy yo? ¿Qué creyentes somos nosotros? ¿A qué clase de rama pertenecemos? ¿A la que no da fruto? Y el labrador, que el labrador es nuestro padre, se deshace de ella y la quita por las ramas que llevan fruto. Pero eso vamos a dejar solo al Espíritu Santo, que es el que escudriña nuestros corazones. Y de ahí partimos quienes somos. Amén. Amén. No se ven que ven callados, me da susto. Aleluya. Mis amados, para poder llevar más fruto, el Señor nos poda. Y la poda duele. La poda duele. Porque nos quebranta, nos rompe. ¿Verdad? Pero la poda es necesaria en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Porque Él va quitando y arrancando de nuestras vidas todo aquello que nos impide crecer. Que nos impide llevar fruto en abundancia. Hay dos versículos que quiero compartir, ¿verdad? Que me quitaron las medias sin quitarme los zapatos, de verdad. Y es tan poderoso. Búscame Hebreos 6, versículos 7 y 8. Santo. Aleluya. Ay, Santo. Señor. Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. El 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Santo es el Señor. ¿Qué me quiere decir? Que quienes oyen el mensaje del Evangelio y responden en fe, o sea que lo practican, esos son bendecidos. En cambio, el versículo 8, los que producen espinos y abrojos, esos son hierbas malas, dice que, ¿verdad? Que dice que son aquellos que oyen la palabra, la rechazan, son reprobados. En otra versión dice, no vale nada. En otra versión, no vale nada. Son maldecidos. Y tengo unos versículos que confirman que el Señor los reprueba. Búscame Romanos 1, 28, por favor. Santo eres, Señor. Digno eres, Padre amado. Verdad, Dios. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta, conocieron el Evangelio, conocieron quién es el Señor, conocieron lo que es vivir en Cristo, pero no les importa, no quieren, prefieren más los gustos y las cosas del mundo que dedicarse a una vida en Cristo. Dice, Dios los entregó una mente reprobada por hacer cosas que no convienen. Santo eres, Señor. Eso los reprobó. Esos son maldecidos. Búscame 2 Corintios 13, 5. Es otro versículo que confirma que el Señor los reprobó. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Santo, a menos que estéis reprobados. Aleluya. Cudriñemos nuestros corazones porque verdaderamente ninguno de nosotros estamos reprobados porque nosotros tenemos al Espíritu en nosotros y lo que tenemos que hacer es dedicarnos más a Él, enamorarnos más de Él, buscar más su presencia, estar más con Él. Búscame 2 Timoteo 3, 8. Santo eres, santo eres mi Señor. Aleluya. Padre Padre. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hanes y Jambres son dos personajes que están en el libro de Éxodo. Se encuentran en Éxodo 7, 8 y 13, por si lo desean buscar. Esos eran dos hechiceros que iban en contra de Moisés. Pero, perdón. Sí, en aquellos tiempos, sí, ellos iban en contra de Moisés. Ellos eran magos, hechiceros y no creían en la verdad. El Señor los reprobó. Y nosotros no, nosotros no somos como Hanes y Jambres. Nosotros somos de Cristo. Amén. El Padre azota si es necesario, pero Él nos azota para arrancar todo pecado y obstáculo que frustra o dañe nuestra vida espiritual. El Amado lo hace para poder limpiar nuestros corazones de toda inmundicia. Para entregarnos lo que Él ya predestinó para cada uno de nosotros. Para que podamos ser de bendiciones a otros. Amén. Otro punto que quiero tocar es aumento. Aumento. Búscame 2 Corintios 9, 10. Santo eres mi Señor. Es otra manera que manifestamos, que estamos llenos del Espíritu. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Verdad? El Señor puso la semilla de fe en cada uno de nosotros para poder sembrar. Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él nos provee de nuestras necesidades para multiplicar lo sembrado. A Él le place concedernos abundancia para que podamos compartir con otros. Y nos hace crecer, nos hace madurar espiritualmente con amor, gozo y paz. Con Él no carecemos nada. Con Él lo tenemos todo. Amén. Jesús dijo, ¿verdad? Más bien aventurado es dar que recibir. Somos dichosos cuando damos sin esperar a recibir a cambio. ¿Verdad? Y en esto me refiero, cuando damos sin recibir a cambio es cuando nosotros ayudamos esas obras misioneras. Cuando sembramos sin, 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 sin pensarlo, pero sabiamente. Porque tenemos que escurriñar aquí en nosotros, en donde nosotros sembramos. ¿Verdad? Y aquellos porque por alguna razón, tanto financiera, tanto física o espiritual, no pueden. No pueden. Nosotros sembramos, ¿verdad? Y ayudamos, ¿me entiendes? Y no porque nosotros vamos a esperar algo a cambio, sino porque el Señor lo dispuso y lo puso en nuestros corazones. Y es lo que nosotros anhelamos hacer. Porque el Señor lo quiere que así lo hagamos. Y de esa manera nosotros nos damos cuenta que estamos llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor. Y esos son frutos del Espíritu en nosotros. Amén. Y vamos creciendo cada día más y aumentando, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Puso esa simiente en nosotros para que espiritualmente vayamos en crecimiento. Para que seamos buenos mayordomos y administradores con lo que Él nos dio. En el versículo 6 de ese mismo capítulo 9, Pablo menciona que el que escasamente siembra, escasamente segará. Y el que generosamente siembra, generosamente segará. Amén. No, no sembremos escasamente. Hagámoslo generosamente. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Y veremos el fruto de nuestra labranza. Labranza. Como mencioné anteriormente, ¿verdad? Dios proveerá y aumentará nuestros campos. Tanto en la provisión como en la asignación de esparcir su reino aquí en la tierra. Pero una cosa, todo dependerá de nosotros, de qué manera nosotros sembremos. Porque si sembramos odio, vamos a cegar odio. Si sembramos envidia, vamos a cegar envidia. Si sembramos dolor, vamos a cegar dolor. Sembremos amor, sembremos paz, sembremos gozo. Amén. Porque es la única manera que manifestamos el fruto del Espíritu que hay en nosotros. Proverbios 11.25 dice, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Amén. Otro punto, ¿verdad? Que quiero tocar es el crecimiento. Si voy muy rapidito, me dicen, Jerry, slow down. Crecimiento. Búscame Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Deseemos, anhelemos como niños recién nacidos. Y cuando dice como niños recién nacidos, es como recién convertidos. Como cuando nos convertimos esa primera vez, esa chulería, esa hermosura, que siempre estábamos ahí, que mira, no perdamos ese primer amor. Estamos ahí en él. Deseémonos, anhelemos, enamorémonos más de Cristo. Porque la leche espiritual, la leche espiritual de la palabra, en otra versión dice la leche pura de la palabra. Así debemos nosotros desear la verdad de Cristo, la verdad de Dios. No escuchando fábulas, ni engaños, ni esos falsos profetas o guachi guachi esos, predicadores guachi guachi, sino la palabra que verdaderamente nos confronta. Esa gente que dice, por la Dios demanda, no, 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 ya Dios los va a juzgar a ellos, ¿me entiende? Pero creemos el Evangelio. Y de la manera que lo creyemos es cuando nosotros verdaderamente nos metemos en la palabra. Cuando nosotros nos metemos en ese libro sagrado y escudriñamos las escrituras, es cuando esa palabra es la que nos va a confrontar. Y nada de lo que venga por ahí, ningún guachi guachi, nos va, como uno dice en la isla, nos va a meter las cabras, no, 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 ¿sabes? Porque nosotros conocemos la verdad y no nos vamos a dejar engañar. Amén. Amén. Jehová le dijo a Jeremías que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Me encanta este versículo, me encanta este capítulo. Búscame Jeremías 23, 29 al 32, que lo quiero compartir con ustedes. Jeremías 23, 29 al 32. Santo eres mi Señor. Dice su palabra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, es aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová. Es aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y a veces Dios ni está ahí presente, a veces Dios ni sabe que él lo mencionó. Él dice, pero ¿en dónde yo estoy ahí si yo nunca lo dije? Es aquí, dice Jehová. Yo soy contra los profetas que sueños, profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen herar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas y no los envié ni los mandé. Ay, santo, a esos profetas, santo, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener, mira, discernir lo que la gente nos va a decir a nosotros y escudriñarlo. Y, Señor, si eso es tuyo, amén. Si no, dice la palabra, examinalo todo, reten lo bueno y desechalo lo malo. Ni les envié y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Santo eres. A esos no los escuchemos, esos son los que adulteran la palabra. Ellos ya tienen su recompensa. Amén. Aquí en esta casa, ¿verdad?, se predica la verdad. Aquí hay palabra viva. Aquí, de verdad, tanto el pastor, la pastora, como cualquiera que viene aquí, de verdad, del Señor lleno del Espíritu, se predica la verdad. Y en esta iglesia, aquí es donde nosotros verdaderamente vamos a crecer. Aquí es donde nosotros verdaderamente nos vamos a ser llenos del Espíritu, porque la enseñanza, aquí hay pan de vida. Aquí la palabra es viva y eficaz en nosotros. Y no la dudemos, no importa quién se para aquí, escudriñen las Escrituras y ahí tú sabes que es palabra de Dios. Amén. Porque en esta casa dice, ¿verdad?, que creceremos en nuestro conocimiento y creceremos para salvación. Aleluya. Amén. A esta casa. En la iglesia somos nosotros, en este templo bendito que el Señor puso a los dos ángeles en esta casa para que darnos la palabra, darnos, nutrirnos, darnos ese pan. Amén. Ok, el otro punto que quiero tocar es edificación. Búscame Judas 20. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Aleluya. En el Espíritu. Ay, papá. No en la carne, en el Espíritu. Construyamos, ¿verdad?, construyamos sobre el fundamento. Que el fundamento, el fundamento sobre la roca que es Jesucristo. Construyamos una vida de obediencia, humildad y oración, ¿verdad? Como cuando Jesús, ¿verdad? Jesús en Mateo habla del hombre que lo... Ay, papá, santo eres, Jehová. Que lo... Uy, subió esa palabrita. Que lo hizo como prudente. Lo consideró prudente. Que edificó la casa sobre la roca y lo consideró prudente, ¿verdad? Y dice que el fundo de la casa sobre la roca y que vinieron los vientos, vinieron las tempestades, las inundaciones, azotarlo. Pero no fue movido. ¿Por qué? Porque su fundamento, su roca, es Jesús. Y su vida, todo era Jesús. No como el que la hizo en la arena. Que su casa pereció, se desvaneció por tantos vientos y lluvias. Amén. Amén. Amén y la hace, así mismo es. Se considera, amén, así mismo es. Escuchar la palabra y hacerla, hacerla rema en nuestras vidas. Amén. Gracias, Miguel. ¿Verdad? Oremos con constancia. No es que busquemos constancia para orar. Sino es que oremos con constancia, con perseverancia. Y la constancia es una virtud íntimamente relacionada a la perseverancia. Exacto, que oremos con perseverancia en la voluntad y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y si podemos orar en lengua, amén. Créeme que es cuando lloramos, gritamos, gemimos. Y es tan hermoso cuando nos vamos a la intimidad y provocamos esa presencia que sea sobre nosotros. En la oración, eso es lo más hermoso. De verdad, lo más hermoso. Ahora quiero tocar unos puntos que son los obstáculos. ¿Qué obstáculos tenemos nosotros en nuestra vida espiritual, verdad? Y uno de ellos es la falta de conocimiento. Búscame Hechos 18. 24 al 28. Santo es. Hechos 18, 24 al 28. Santo es. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Perdón. Tenía un espíritu fervoroso, un espíritu fervoroso y un espíritu fervoroso, un espíritu de ardor, de fogoso. ¿Verdad? Apolo era un santo, seguidor de Juan el Bautista, que se convirtió en un gran predicador. Y según los historiadores dicen que era casi como Pablo. Pablo, como Pablo, era un buen orador, era elocuente y era influente en la palabra. Tenía conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y había sido instruido en el camino del Señor. Pero su conocimiento, la doctrina, era escasa, era deficiente. Porque no entendía las verdades cristianas básicas, como el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. El misterio del Espíritu Santo y la iglesia, como el nuevo pueblo de Dios, que daría testimonio al mundo de él. Porque solo conocía el bautismo de Juan. Pero dice que tenía un espíritu fervoroso, ¿verdad? Que fue lo que dice, tenía un espíritu fervoroso, tenía un espíritu apasionado, de entrega, de ardor. Alude y nos da a entender que el Espíritu Santo estaba en él, ¿verdad? Por el conocimiento de Cristo. Por el conocimiento de Cristo. Alude que el Espíritu Santo estaba en él. Por el conocimiento de la fe, exacto. Pero todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque todavía no había profundizado en tener un conocimiento más amplio de la verdad. Solo se conformó a lo que conoció y le instruyeron. Como dice el pastor, porque si hubiese ido a su presencia, hubiese lo hubiera revelado. Porque si nosotros vamos a la presencia del Señor, Él nos revela todo cuando nos acercamos a Él. Hasta que llegaron Priscila y Aquila, que fueron unos seguidores de Pablo, y lo instruyeron y les pusieron con mayor exactitud a promover el reino, a predicar a Cristo. Iglesia, iglesia de Cristo, mis amados, ¿verdad? No hay mucha la diferencia. Nosotros aceptamos al Señor. Esto a mí me dio duro. Fuimos bautizados en las aguas. Recibimos el Espíritu Santo. Fuimos redimidos. Pero una cosa nos falta. Una mayor entrega. Una mayor entrega. Porque no es suficiente hablar con denuedo sobre Jesús. No es suficiente con comernos el rollo y tener el conocimiento. No es suficiente tocar instrumentos, cantar bonito y llevar una alabanza hermosa, ¿verdad? No es suficiente. Es estar lleno del Espíritu. Es estar lleno del Espíritu. Esto a mí me confrontó de una manera. Porque para poder practicar lo que hemos conocido y aprendido, tenemos que estar llenos del Espíritu. Porque si no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos a poner en práctica. Seguimos en la vida ordinaria, como sea. Como nos da la gana. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu. Y voy a compartir algo con ustedes, ¿verdad? Que a mí me chocó porque yo venía pensando en esto. Que como les dije, esto fue más para mí. Pero lo comparto con todos ustedes porque yo sé que va a ser de bendición. Y mientras yo estaba trabajando un día, me acuerdo que fue un miércoles. El jueves venía Raulito. Me acuerdo que yo estaba delante de un tangón botando una basura. Y yo no sé, ¿sabes? Yo no sé si a mí me pasa solamente. Pero yo, ¿verdad? A veces yo digo, Señor, háblame, háblame, háblame. Y empiezo a hablar con papá. Empiezo a hablar con el Espíritu. Que termino yo mismo contestándome. No sé si les pasa a ustedes. Y, ¿verdad? Mientras yo hablaba con el Espíritu, yo le decía, Señor. Le decía. Mira, lo escribí todo. Le decía. Estamos llenos de tanta palabra. Estamos llenos de tanta palabra, Señor. Pero no estamos llenos de ti. No estamos llenos de tu Espíritu. No lo estamos. No lo estamos. No lo estamos. ¿Verdad? Y mientras yo hablaba con él, él me trajo a memoria. Hebreos 12, 13. Pero no lo pongas todavía. No lo pongas todavía en pantalla. Me lo trajo de esta manera. Mira, si hiciéramos sendas derechas, si hiciéramos sendas derechas, lo cojo no se saldría del camino y sería sanado. Búscame el versículo, por favor. Santo es el Señor. Bendito sea tu. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya. Santo eres, mi Señor. Yo no sé cuál es la cojera, ¿sabes qué? Yo sé cuál es la mía, pero yo no sé cuál es la que tienen cada uno de ustedes, porque todos tenemos una. No podemos decir que no, todos tenemos una. Todos tenemos una debilidad. Yo no sé cuál es. Yo sé cuál es la mía, pero todos los días yo se la entrego al Señor. Todos los días. Ayúdame, Señor, a hacer sendas derechas a mis pies, Señor. Ayúdame, Padre, a que lo cojo permanezca y sea sanado. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia de Cristo está llena del Espíritu, acepta la disciplina del Padre. Haciendo que su conducta sea honesta ante los demás, ante los débiles, ante los que dudan y ante los que no conocen al Señor. Por eso tenemos que, que lo cojo tiene que permanecer. ¿Por qué? Porque al cristiano es fácil de señalar. Ya no es fácil, oye, ¿eso qué le sirve al Señor? A ver, fácil. Pero que nuestra conducta sea perfecta, que nuestra conducta sea intachable. Y no para agradarle al hombre, sino para agradarle a aquel que nos llamó. Amén. Amén. Ahí es cuando manifestamos que estamos llenos, porque hace que nuestra cojera espiritual se mantenga en el camino. Dándonos el dominio propio para que las obras de la carne no tengan ningún poder sobre nosotros. Y podamos avanzar y manifestar su poder y su autoridad. Y quiero aclarar algo, ¿verdad? Yo no digo que nosotros, ¿verdad? Yo no digo que Él no, que el Espíritu no está en nosotros, porque Él está. Que valga la aclaración. Pero hay una diferencia entre que Él esté a ser lleno. Porque Él está en nosotros, nosotros lo recibimos. Pero para que se manifieste tenemos que estar llenos. Amén. Es necesario entender más profundamente la fe. Cabar más hondo para echar raíces más profundas y firmes. Atrevámonos. Atrevámonos a abogar más adentro. Santo, atrevámonos a abogar más adentro a una total entrega para ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Yo me atrevo y yo lo quiero. Yo lo quiero. Pero tenemos que despojarnos de todito. Tenemos que soltar todo aquello que nos atrasa. Tenemos que soltar todo aquello que nos impide. Y verdaderamente decir, yo quiero. Yo quiero entrar en tu río. Así como en el libro de Ezequiel, Ezequiel se fue hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta la cintura, hasta que llegó a los lomos. Y de momento no se podía sostener porque estaba en el río del Espíritu. A ese nivel. Que estemos en sus manos. Porque cuando nosotros estamos ahí en el hueco de su mano, nada nos va a pasar. Porque Él cuida de cada uno de nosotros. Atrevámonos a meternos más profundos. Atrevámonos a buscar, a profundizar más en las Escrituras para tener ese conocimiento vasto del Señor. Para vivir una vida llena, llena del Espíritu. Amén. Nosotros mismos tenemos ese mover del Espíritu Santo cuando le ponemos esos obstáculos. Cuando no buscamos presencia. Cuando no oramos. Cuando no leemos la palabra. Y mucho menos ponemos en práctica para ser santificados. Porque de la única manera que vivimos una vida santa, es cuando nos santificamos. Porque Cristo viene y viene pronto. Y viene pronto. Y hay que estar en santidad. Como dice en hebreo, el próximo versículo. Póngelo ahí, por favor. El versículo 14. Santo eres, Señor. Hay que vivir una vida. Y la única manera que nosotros nos santificamos leyendo la palabra todos los días. Todos los días. Escudriñando la Escritura. Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir en santidad. Y la única manera que nosotros vivimos en santidad es escudriñando la Escritura. En metiéndola en la palabra. Y no solamente leyéndola, sino viviéndola. Haciéndola rema en nuestras vidas. Practicando cada, cada, cada enseñanza que nos da el Señor. Practicándola, viviéndola. Haciéndola parte de nosotros. Amén. Y ya voy cerrando. Ya voy terminando. Tengo el último obstáculo. Y es la carnalidad. Búscame Primera de Corintios 3, 1 y 3. Santo eres, Señor. Aleluya. Primera de Corintios 3, 1 y 3. Y de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dime el otro. Dime el otro. Santo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Santo. Sí. Pablo, Pablo, Pablo le dio fuerte a esa iglesia. Santo. La falta de conocimiento también nos hace ser carnales. Nos hace ser inmaduros en el Señor por la conducta carnal que manifestamos. Dejando que las presiones del mundo se combinen con la debilidad de la carne, tomando poder y afectando nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Dice Pablo que seríamos como niños en Cristo. Que tenemos el Espíritu Santo, pero batallamos con las debilidades de la carne. Y eso nos pasa a todos, porque todos batallamos con esas debilidades. No hay excusa. No hay excusa para ser inmaduros espirituales. Aquí en esta casa se da alimento sólido para que estemos firmes en nuestro caminar. Y no nos dejemos dominar por las obras de la carne. ¿Verdad? Y yo le estoy hablando a una iglesia entendida. Yo le estoy hablando a una iglesia entendida. Una iglesia que sabe y conoce que lo que es bueno y lo que es malo. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Verdad? Yo... Santo eres el Señor. ¿Verdad? Una de mis debilidades... Que yo lucho mucho contra ella, de verdad. Y te digo porque... No, no. Yo no soy ningún santo. Yo fui un santo, estuviera en el cielo, pero sí camino en obediencia. Este... A veces me enojo. Me enojo, me enojo, me enojo. Y como digo, pierdo la chaveta. Porque... Yo soy una persona que sin... ¿Verdad? Puede dar parte de testimonio. Y el Señor me le orgulló. Y por eso es esto. Porque el Señor de verdad me lleva ahí, martillándome. Y fue que en el trabajo un día, yo dije, ah, ya yo vencí eso. Yo no voy a enojar ya. Ya yo... Y yo soy una persona que si yo hago una orden en mi trabajo, yo trabajo en un warehouse. Entonces, yo despacho camiones. Entonces, si yo tengo una orden, ya yo sé lo que yo tengo. Yo sé lo que yo hice. Yo conozco lo que yo voy a llevar. Entonces, viene mi jefe y mete la mano en lo que yo estoy haciendo. Entonces, la cosa como se complica un poco. Y él, pues, en ese momento, en esa mañana, él, pues, me gritó. Gritó. Y yo, de momento, volé. Me molesté. Empezamos a discutir. Y yo tuvimos un encontronazo, como uno dice. Cuando se terminó la tarde, nos disculpamos, nos abrazamos, pedimos perdón uno al otro. Pero, pero ahí yo quiero hablarle. Ahí está mi debilidad. Yo pensé que yo no me iba a enojar. Y me enojé. Dejé que las presiones del mundo, dejé que lo que había en mi alrededor, porque mira que yo trabajo con una de gente que no son fáciles. Hablan malo. La palabra esa, la F esa, la llevan pegada desde que inician hasta que termina la conversación. No hablan nada, que edifican. Y yo me encuentro en un sitio que tengo que cuidarme. Y tengo que caminar. Tengo que, como dice, como dice la palabra, dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿verdad? Si no, amable es con todo. Sí. Y ser apto para enseñar sufrido. Y uno tiene que, mira, callarse, ¿verdad? Pero, pero fallé. Fallé. Mi débil. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me cogió y me dijo, ¿qué pasa? Y poco a poco le dije, no, no, yo tengo que seguir entregando esto, ¿sabes? Si hiciéramos sendas derechas, ¿verdad? Para vuestros pies, lo cojo, permanece y es sanado. Y así es como nosotros debemos hacer. Todas esas cosas tenemos que entregarlas. Aunque a veces pensamos de que no, que somos, no, no, no. Tenemos que entregarlas. Entregarlas todos los días al Señor. Amén. No hay excusa, como les dije ahorita, ¿sabes? Para ser inmaduro espiritual, aquí se da alimento sólido para que estemos firmes en nuestro caminar. Y no nos dejemos dominar por las obras de la carne. Y les hablo, y les hablo a los entendidos. Porque la leche es la enseñanza elemental. Y esa es para los recién convertidos. Para aquellos que están conociendo el Evangelio. Es hora de pararnos en la brecha y asumir nuestra postura. E ir a las profundidades de las Escrituras para vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. No nos hagamos tardos. En otras palabras, perezosos. Figuradamente, necios. Para oír, como dice su palabra, búscame Hebreos 5, 11 al 14. Pues eres, Señor. Bendito tú eres, Padre. 11. 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Santo Señor. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Santo. Más claro no canta el gallo. Más claro no canta el gallo. Y el tiempo, ¿verdad, iglesia? De que nos metamos más profundo. De que busquemos más esa intimidad. De que hagamos un tiempo. Porque lo tenemos, lo tenemos. A veces, ay, yo estoy cansado, me voy a acordar, yo no voy a orar hoy. No, 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 no. Mira, hagan el tiempo. Háganlo en un hábito. Porque cuando nosotros hacemos ese hábito, créeme, que vamos a llegar a mucho más. Vamos a llegar a mucho más porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y Dios está cortando los tiempos. Entonces, ¿qué rama somos? ¿En dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a redimir el tiempo? ¿Qué estamos haciendo para nosotros, para no perder esa salvación? Para no tenerla como, como, que me acordé de esa palabra. Para, para, ay, padre, estábamos en el pasillo ahí. Para, para no perder ese galandón, ¿sabe? Para no jugar con la salvación. No, no encuentro la palabra exacta, pero yo sé que está ahí. Santo eres, Jehová. Pero, no juguemos con la salvación. No juguemos con, ¿perdón? Sí, sí, pero no me acuerdo bien la palabra exacta. Se me fue, pero, pero no, no tengamos en poco la salvación. Aleluya, gracias, Señor. No la tengamos en poco, sino, mira, aferrémonos a Cristo. Mantengámonos así, mira, mira, arraigados, así, de Él, así, seguindaditos, así, como si fuera una, así, abrazaditos del Señor. Para no, no, no perdernos. No perdernos. Dios, Dios nos ama, cada uno de nosotros. A pesar de cómo nosotros somos, Dios nos ama. Él quiere que ninguno nos perdamos. Él quiere que nosotros nos salvemos. Y yo los exhorto a que no rechacemos la gracia del Señor. A que aceptemos la disciplina de nuestro Padre, para que andemos sabiamente y seamos llenos del Espíritu. Para así manifestar en nuestras vidas a Cristo en nosotros y caminar en su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad. Los tiempos son malos y se acortan. Y de la única manera que venceremos es siendo discípulos. Porque separamos de Él, absolutamente nada podemos hacer. De la única manera que nosotros vencemos en este tiempo, es verdaderamente siendo discípulos. Siendo discípulos. Hay muchas personas que les cuesta trabajo entenderlo y creerlo. Pero nosotros tenemos que, no solamente creerlo y entenderlo, es vivirlo. Es atrevernos a vivirlo. Atrevernos a decir, ¿sabes qué? Yo le rindo mi vida totalmente a Cristo. Y yo le rindo mi vida completamente a Cristo. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada. ¿Qué tengo yo? Nada. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Dice su palabra. O sea, yo no tengo nada. Ni aún ni mi vida. Ni mi matrimonio. Ni mis hijos. Nada es mío. Nada me pertenece. Todo le pertenece a Él. El día que Él me quiera quitar todo, me lo quita. Aún mi propia vida. Porque a Él le pertenece. Y lo único es que nos halle digno a nosotros. Que nos halle digno. Que nos halle con manos limpias y con corazón puro. Sin mancha. Para cuando Él venga. Amén. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Espero que sea de bendición. De verdad. Lléveselo. Hágalo un rema en su vida. Y de verdaderamente, de verdad, de verdad. Enamóresen de Cristo. Enamóresen. 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 No hay nada mejor que vivir enamorado de Él que vivir a sus pies. Amén. Aleluya. ¿Tol? Adiós. Adiós.